El partido dramático, en capas la Escuela Chiribona empató 2 por 2 como la Escuela de Poder, resultado suficiente para clasificar, cambió la Escuela Capitán César del Mundo Chiribona. El partido dramático, emociones indescriptibles como forma todo, dependiendo de la capacidad y el resto se hizo el consumante por este gran reacción de las malas, de otros sectores, los aplausos y todos los requisitos para estar aquí participando dentro del mercado. El partido dramático, en capas la Escuela Capitán César del Mundo Chiribona, en capas la Escuela Capitán César del Mundo Chiribona, en capas la Escuela Capitán César del Mundo Chiribona.